Un día al consultorio de un paciente, de un terapeuta, llega un paciente y dice, bueno señor, ¿cuál es su nombre? Yo soy México. Entonces el terapeuta le dijo, ah, ¿qué le pasa? Entonces le contó. Todo lo que le pasaba. Todo, todo, con pelos y señales. Entonces el terapeuta, que era muy parecido a mí, le dijo, mire, ¿sabe qué señor México? Le voy a contar un cuento. Entonces le contó un cuento a México. Dijo que había una vez un señor que llegó a una iglesia y entró en la iglesia y el cura cuando vio venir lo reconoció. Le dijo, oh amigo, qué bien, qué suerte verte por aquí. Hace tanto que no te veía. Qué suerte que vengas personalmente. Siempre mandas tu cheque de donación, que te agradecemos, pero nunca vienes personalmente. Así que me da tanta alegría. Mire padre, yo le agradezco, pero mi venida hoy no es un motivo de mucha alegría, la verdad. Las cosas me han ido tan mal. He sido robado, saqueado, exploleado, estafado, usurpado. He perdido casi todo, padre. Estoy en la ruina más absoluta. Y el cura le dijo, oh, dijo mío, cuánto lo siento, la verdad. Déjame que yo recé por ti, Dios te va a ayudar. Ha sido tan bueno con la iglesia. Y con la donación de este año, quédate con ella, no hay ningún problema. Dice, no, padre, mi problema no es estos pequeños dineros. Mi problema son grandes cosas. Endeudamientos que no puedo pagar, estafas que no puedo demostrar, usurpaciones que no puedo lidiar. Ha sido muy desafortunada mi vida, padre. Está todo perdido. Entonces el cura dijo, pero hijo mío, tienes que tener fe. Sí, padre. Cuando tenían un problema que no podían resolver y cuando sentían que todo estaba perdido, Dios agarraba en los libros de santos evangelios. Y entonces tomaban el libro con el lomo hacia arriba y lo dejaban caer sobre la mesa para que se abriera al azar en cualquier lugar. Y luego, uno de ellos, con los ojos cerrados, ponía el libro sobre el texto. Mis abuelos decían que Dios mismo limpiaba el dedo de la persona hacia la frase que les daba la solución. Y que siempre en esa frase estaba la solución del problema que tenían. Pasaron seis meses, quizás un poco más. Y pasado ese tiempo, en la puerta de la parroquia se estacionó una limusina, lujosísima y lujosísima. Y de esa limusina bajó a este mismo señor, que tenía un traje del pata de iglesia, muy cuidado. Y entonces el cura lo ve venir y le dice, oh, hijo mío, qué bueno verte. Parece que las cosas han cambiado. Y yo, si tanto han cambiado, padre, no sabe usted, todo está encaminado, todo está solucionado. Me doy cuenta del futuro que me espera. Y la verdad es que estoy tan alegre, padre, tan alegre. Y dice, bueno, hijo mío, me alegro que no solo te traigan los momentos de tristeza. Y dice, pero cómo no voy a venir, padre. Hace seis meses cuando yo estuve aquí, yo estaba perdido y desesperado. Y usted me contó esa tontería, perdónenme que se lo diga así, de sus abuelos. Y yo me fui pensando, pobrecito el párroco, ¿no? Él cree que mi problema es un problema espiritual y que Dios me va a dar la solución con el Evangelio. Así que me fui a mi casa casi riéndome de usted, padre. Pero cuando llegué, yo estaba tan desesperado. Que me fui al cajón de la mesita de noche a sacar los Evangelios de mi abuela. Y lo puse sobre la mesa y lo tiré. Y cuando se abrió puso el dedo. Y cuando leí, padre, me di cuenta que ahí estaba la solución. Cómo no voy a volver a la Iglesia, padre, estoy tan agradecido. Gracias a usted y a su consejo ha cambiado todo. Y el cura le dice, oye, hijo, no, no te vayas así. Perdona mi curiosidad, pero dime, dime qué frase era donde pusiste el dedo, ¿qué decía? Y entonces él dijo, ah, sí, perdón. Decía, capítulo... Lo voy a anticipar para los que me ven y me escuchan. El mensaje de tratar es muy sencillo. Ser feliz no es un derecho, es una obligación. Así que cumple con tu obligación. Saludos, Chamunga. Aquí vamos.